Otra cosa, la directora ha pedido que hagamos nosotros nuestra constitución, que nosotros digamos las cosas que nos parecen importantes para que usemos el colegio de manera que podamos trabajar mejor, trabajar tranquilo, todas esas cosas. Entonces, ¿dónde empezamos? Marilas, un poquito más fuerte, que no quiero. El alma es de silencio. Entonces, ¿os parece que empezamos por la clase? Sí. ¿No? Pues venga, la clase. A ver, Elena, luego Brian y luego Mario. Porque hay que atender al asenio. ¿Pero solamente hay que atender al asenio? No. ¿A quién más hay que atender? A las niñas que están hablando. Claro. Entonces, ponemos mejor, hay que atender al trabajo, ¿no? O hay que atender a las personas que hablan. ¿Tú como parecen estas? A mí y al trabajo, ¿no? O hay que atender al trabajo, o hay que atender al trabajo, o hay que atender al trabajo, y a las personas que hablan, ¿no? a los niños. gallo. A los niños, ¿no? So, si. A los niños, las personas que hablan. Y, ¿cómo habrán dicho, los pedáros, parecen bien he esas? Sí. A las personas que hablan, ¿no? 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 No pegar en clase. Esto lo ponemos en la clase. A ver, habrá... No hacer el todo. Pero hemos dicho que está bien, ¿vale? Pero vamos a pensar cosas que sí tenemos que hacer. ¿Eh? A ver, Álvaro. Siéntate, espérenme. No me voy a pagar una cosa que no voy a dejar. ¿Cuál? Sí. Cuando suena la música... Exacto, ¿sabes? Cuando suena la música, no correr. Ah, y me encanta esa. Cuando suena la música, no correr. No correr porque suena la sangre. No es la sangre. Exactamente. Ahí se le pasa. Bueno, a ver. Si pasa... ¿Tú me estás diciendo que hemos mirado a los pequeñitos y que estáis corriendo? Y coge a un pequeñito por delante y lo creas ahora no pasa nada. ¿Qué es eso? Pero vamos a ver. Si tú corres y le has mirado a un niño porque lo has tirado al correo, no pasa nada. No pasa nada. Pero si no eres de aquí, es un niño más pequeñito que no se te aguarda, ¿sabes? ¿Cómo? ¿No pasa nada? ¿Has mirado? ¿Sí pasa? Sí, o sea, que a veces no es porque nosotros no nos pasen nada, estamos pensando en los demás. José. Cuando llegamos a la clase hay que relajarnos. Ajá. Y al llegar a la clase, a la relajación. Bueno, hay otro sitio que yo quiero que pensemos. Tienes los cuartos de baño. Fede. Elena. Cuatro. Pablo. ¿Y dos? Sí, yo, yo. ¿Vamos a la cabeza? Sí, yo después. Sí, pero vamos a ir dando la vuelta, ¿sí? Acá hay la mano. Venga, Fede. Elena. Elena. Dale uno a mío. A ver. Dale uno a mío. ¿Qué tal típico? Pero eso tiene que ver con el cuartos de baño. Ay, ve como le pusamos. Elena. Por la base de la mano para ir a la cabeza. Muy bien. La base de la mano al salir del cuartos de baño. Cuidado de la pantalla. Ay, eso es muy importante. ¿Eh? Cuidado de la típica. Cuidado de la típica. Limpiarse bien después de hacer un típico, ¿no? No puedo hacer un típico. No puedo hacer un típico. No puedo hacer un típico acá. Y también el típico, a ver qué. ¿Eh? A ver Pablo. No ha robado. Fuerte que no te oigo. No ha robado. ¿Quién te lo ha robado? A grabar. Ah, lo he robado. Se lo ha robado. Pues bien pensado otra vez que no te lo ha robado. ¿O otra? O otra. Es que no estáולa a la vez. Ah, ah. ¿Eh? Porque... Esa no va porque nos ponemos en charlitas a jugar y nos perdamos el tiempo, ¿no? Vamos a mojar a los compañeros De todas maneras, si no trajo el momento, no podemos mojar A ver, ¿a qué vamos a hacer? A ver, ¿a qué vamos a hacer? Ahora, si estamos a otra vuelta Cuidar el cuarto de baño es todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Está bien, pero estamos diciendo que cosáis hacerlo ahora cuidadoso Claro, ¿dónde se tira el papel? A la papelera Bueno, mirad, os voy a leer todo lo que hemos puesto, ¿vale? En la clase de Bricosa No hacer maneras de guía No hacer maneras de guía Mirad, en clase de B La norma sería, estar manecido Hay que atender al trabajo y a la persona que ama Así Vamos No, vamos Esa norma yo la voy a poner ¿Os parece bien la norma de que no salimos a hacer pipí? Salvo que no aguantemos si estamos trabajando con el grupo ¿La ponemos? ¿Eh? ¿Dónde estamos desastres? Claro, es que si no nos perdemos cosas importantes O cuando yo estoy implicando el trabajo Si salís luego no sabéis qué hay que hacer Entonces aguantamos un poquitín Y en el momento que acabe nos vamos ¿Vale? A no ser que no podamos aguantar nada, nada, nada Pero si podemos aguantar, no esperamos ¿Vale? ¿Verdad, Luis Miguel? Sí Sí Bien, pues voy a decirlo Brian A ver si estáis de acuerdo con todo Si hay alguna que lo apunta O si queréis añadir algo En la clase, Guillermo Estar más en silencio Hay que atender al trabajo y a la persona que habla No jugar cuando la señora explica la tarea No quedar en clase, no hacer el tonto Y llegar después del recreo y prepararlo para la relajación ¿Vale? Pues pasamos a la norma del recreo, Brian No jugar a cosas brutas Ayudar a los pequeñines No subirse a la paña No decir para las botas No pegar Jugar con los amigos Portarse bien Y cuando suene la música y sea clase sin correr ¿Os parece bien? Quien iré a los cuartos de la Abrir A ver si quitamos O añadir Mear dentro del bate Lavarse las manos al terminar Tirar de la cisterna Limpiarse bien No entrar dos a la vez No mojar a los compañeros No tirar papel al bate y tirar a la patinera Y no hacer la patinera A ver A ver Elena y Ángel No jugar en el baño Cuando En el baño ¿Qué tal? Ayudar a los cuartos de sigma Cuando llevamos al back Tenemos que los cuartos de la pinta Cuando llevamos al back Para pintar Para pintar Nos trae la lavamos Y pintar a los lavamos Ah, a mí me parece eso es importante, porque estamos pensando en el lavabo cuando lo usamos para ir a hacer pipí o hacer caca, pero el lavabo también se usa cuando pintamos, ¿verdad? Entonces, cuando lavamos pinceles hay que tener cuidado de dejarlo limpio, ¿no? Cuando uno está haciendo caca, ya lo hago todo más bien, y el otro, puedo coger un poquito, un poco. Bueno, pero yo creo que ahí, más que coger un poco sería como norma, que siempre, que la norma no tiene que ser solo para nosotros. También puede ser, por ejemplo, para la directora, para las señas, y en este caso queremos que en el cuarto de baño siempre haya papel, para que no se nos hace, ¿verdad? Pues ya tenemos las normas para llevarla mañana, que nos matan a la dentro de mañana, a la reunión con los otros niños y con los otros niños. Ahora, como ya cada límica pequeña sabe volver a su sitio y sin hacer mucho ruido, volvemos a nuestro sitio. ¡Yay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!